Hola, en primer lugar, muchas gracias por tu confianza en Challenge Peguera Mallorca 2023. Desde el equipo de voluntarios y organización haremos todo lo posible para que el evento responda a tus expectativas. Ojalá consigas tus objetivos y pases en Peguera, Calviá, Mallorca, unos días inolvidables. Me presento, soy CPM, el asistente de Inteligencia Artificial que locuta y traduce este briefing. La organización ha preparado el texto con las últimas novedades e informaciones de mayor interés sobre la carrera. Mi función es locutarlo y traducirlo a diferentes idiomas, con el fin de que todas las personas que participáis tengáis un acceso fácil a la información. A lo largo de este video briefing, analizaremos los aspectos más importantes de la carrera, entre ellos. Previa de carrera, materiales, check-in, aspectos a tener en cuenta de los circuitos, funcionamiento de transiciones, etc. Si después de este briefing tienes alguna duda, puedes escribirnos a este correo, ais.calvia.com y te las resolveremos rápidamente. Recuerda también, que puedes encontrar estas informaciones en la guía del atleta, que te enviamos por e-mail y que tienes también colgada en la web del evento. Zonas de carrera. En este mapa puedes ver las zonas determinantes de Challenge Peguera, Mallorca. Todas las zonas importantes del triatlón están muy cerca, por lo que los desplazamientos serán cortos. En el punto número 1 encontramos la zona de registro, Expo y Meta. Aquí será donde te registrarás para recoger el kit de carrera, donde podrás adquirir productos que necesites para la carrera y donde llegarás una vez que hayas completado los circuitos. Está situada en la Plaza de Torá, sector de natación. A 100 metros de la zona anterior encontramos la Playa de Torá. Allí tendrá lugar la salida de natación y también la llegada. Transición 1 y 2. Está situada a 150 metros de la llegada de natación, en una zona de paseo y arena. Zona de postmeta y recuperación. Aquí tendremos todo lo necesario para que te recuperes después de carrera. Está situada en el campo anexo a la Plaza de Torá. Tan solo es posible acceder pasando el arco de meta. Además de habituallamiento y zona de descanso, contaremos con hospital de campaña, masajes, etc. Zona de duchas. Es la zona más alejada, a 500 metros de la postmeta, en la piscina municipal de Peguera. Allí podrás ducharte una vez acabada la prueba. Horarios que debes tener en cuenta. Registro, jueves de 3 a 8 de la tarde y viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Check-in de bicicletas, viernes desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. En cuanto a los horarios del sábado, son los siguientes. A las 7 se abre transición, hasta las 8 y 30 de la mañana. A las 8 y 45 de la mañana se abre la cámara de llamadas en la Playa de Torá. El inicio de las salidas se establece a las 9 de la mañana. El check-out de bicicletas tendrá lugar entre las 3 y media y las 7 de la tarde. La ceremonia de entrega de premios está prevista para las 7 de la tarde. Orden de salidas. A las 9 de la mañana salen los pros masculinos con gorro negro. A las 9 y 3 salen las pros femeninas con gorro color oro. A las 9 y 7 salen los grupos de edad masculinos de 18 a 34 años con gorro amarillo. A las 9 y 10 salen los grupos de edad masculinos de 35 a 39 años con gorro gris. A las 9 y 13 salen los grupos de edad masculinos de 40 a 44 años con gorro azul claro. Los grupos de edad masculinos de más de 50 años salen a las 9 y 19 con gorro rojo. A las 9 y 22 salen los grupos de edad femenino con gorro púrpura. A las 9 y 25 salen los equipos de relevos con gorro blanco. Tiempos de corte en carrera. Estos tiempos están calculados sobre la última salida de natación. Son cortes asequibles. El 95% de las personas participantes consiguen cumplirlos. Natación. El tiempo de corte se establece a las 10 y 35 de la mañana. Es decir, una hora y 10 minutos desde la última salida. Ciclismo. En este segmento contamos con dos tiempos de corte. Uno a las 14 horas y 40 minutos en el kilómetro 75 y el otro a las 3 de la tarde y 15 minutos en la entrada de la T2, kilómetro 90. Carrera a pie. El cierre de carrera se establece a las 6 y 10 de la tarde. Recuerda, si no consigues llegar en estos tiempos a los puntos, no podrás continuar la carrera. Registro. En la zona de registro, línea de meta, recibirás el kit necesario para poder participar en la carrera. Entre otros materiales, encontrarás los siguientes. Dorsal, gorro de natación, pegatinas, tatuaje o bolsas de transición. Para poder recibir el kit en registro, deberás mostrar tu documento de identidad, el QR de tu inscripción y tu licencia de federado, en caso de que hayas marcado que lo eres en la inscripción. No podrás recoger el kit de carrera de otro participante. Si formas parte de un equipo de relevos, deberéis venir juntos a recoger el material. Los horarios de registro y recogida de material son estos. Jueves 12 de octubre de 15 a 8 de la tarde y viernes 13 de 10 a 8 de la tarde. Colocación de dorsal, chip y pegatinas. Aquí puedes ver dónde debes colocar cada uno de los elementos del kit para poder participar en la carrera. También encontrarás este gráfico en la guía del atleta. Recuerda, el chip te lo entregaremos en transición el viernes 13 de octubre de 16 horas a 21 horas durante el Bike Check-in. Bolsas de transición Cuando te registres, recibirás tres bolsas de transición numeradas con tu número de dorsal. A continuación te explicamos qué debe contener cada una de ellas. Bolsa roja, ciclismo. En ella debes incluir el casco, el dorsal, gafas de sol, calcetines, zapatillas de bici, comida y los bidones de agua o isotónico. En la zona de transición deberás colocar la bolsa en el lugar marcado para tu número de dorsal. Bolsa azul, RAN. Aquí se incluye el material que vayas a necesitar para la carrera a pie, como zapatillas, comida, gafas de sol, visera, calcetines. En la zona de transición deberás colocar la bolsa en el lugar marcado para tu número de dorsal. Recuerda el lugar donde has colocado tus bolsas, con el fin de que cuando llegues a transición el día de carrera, las identifiques rápidamente. Bolsa verde, Streetwear. En ella debes incluir los materiales y prendas que necesitarás cuando acabes tu carrera. Productos de higiene, ropa de cambio, etc. Esta bolsa deberás dejarla el mismo día de carrera, entre las 7 y 30 de la mañana y las 8 y 30 de la mañana horas justo al lado de la puerta de entrada a la transición. Allí habrá voluntarios para recogerla. Cuando acabes tu carrera, tendrás la bolsa preparada en la zona de postmeta. Bike Check-in. El viernes 13 entre las 16 y las 9 de la noche deberás meter tu bici de carrera en la zona de transición. Antes de hacerlo deberás haber hecho el registro, ya que para acceder a transición te pediremos el dorsal, la pulsera y el documento de identificación. Además de tu bici, deberás dejar la bolsa roja y la azul con los materiales. Durante el Bike Check-in recibirás el chip de carrera. Acceso a transición el día de carrera. El sábado, podrás acceder a partir de las 7 y 30 de la mañana horas a la zona de transición, mostrando tu pulsera y tu número de dorsal. Allí podrás incorporar materiales a tus bolsas, revisar tu bici, etc. Te recomendamos revisar todas las bolsas para comprobar que tienes todo el material a utilizar en la competición. Está permitido traer tu propia bomba de hinchar, si bien, deberás dejarla en una zona delimitada, debidamente identificada con una de las pegatinas que recibirás en registro. Dispondremos de un servicio mecánico en la zona hasta el inicio de carrera. A partir de las 8 horas y 45 minutos se dará inicio a la cámara de llamadas. Los oficiales agruparán de forma ordenada las salidas, teniendo en cuenta los horarios establecidos y los colores de los gorros correspondientes a cada ola de salida. Con la música de Challenge se iniciará la competición de acuerdo a los horarios indicados, siendo la primera salida pro masculina a las 9 de la mañana. Circuitos. En Challenge Peguera, Mallorca te enfrentas a circuitos retantes, divertidos, duros y técnicos en algunos puntos. Es un triatlón que refleja fielmente lo que significa competir en Mallorca. La carrera se inicia con la prueba de natación. 1.900 metros en un circuito a dos vueltas con salida y llegada en Playa de Torá. El circuito de 90 kilómetros de ciclismo se divide en dos vueltas de 45 kilómetros. La carrera a pie se realiza íntegramente en el centro de Peguera y se divide en cuatro vueltas de 5,150 kilómetros, más un tramo de enlace de 497 metros. Circuito de natación. Desde el año pasado, contamos con un nuevo trazado. Un recorrido de dos vueltas, con salida del agua intermedia, que asegura mayor control del circuito, reducción de los metros de natación en aguas abiertas, mejor visión para los espectadores y más espectacularidad de la prueba. El circuito se compone de dos segmentos de 950 metros. Después del primer tramo, se sale a la arena, antes de entrar de nuevo al agua e iniciar el segundo tramo. El recorrido consiste en dejar cuatro boyas naranjas más cuatro boyas rojas a la izquierda y tres boyas amarillas a la derecha. Durante los días previos, hemos estado midiendo la temperatura del agua y ronda los 24,7 grados centígrados. En cualquier caso, la decisión final sobre si se permite el uso de neopreno se tomará teniendo en cuenta la medición de la temperatura que se realice una hora antes del inicio de la carrera. El delegado técnico, de acuerdo con el reglamento, será el encargado de permitir o no el uso de traje de neopreno para profesionales y grupos de edad. Cabe destacar que los grupos de edad mayores de 50 años podrán utilizar neopreno, independientemente de cuál sea la temperatura. Importante. Te recomendamos que calientes antes de iniciar la natación. Hemos establecido un canal en la playa para ello. Recuerda que este es el segmento del triatlón en el que más incidencias de salud suceden. Si no te encuentras bien, necesitas asistencia o tus nervios no te permiten iniciar en condiciones óptimas la prueba, contacta con la organización y te ayudaremos. Aquí tienes el plano general de la natación, con zona de salida, giro en primeras boyas, salida del agua y entrada de nuevo. Después, comienza el segundo sector para salir de nuevo a la arena y dirigirte a la transición. Transición 1 Finalizada la natación, recorrerás unos 150 metros por la arena de la playa para llegar a la entrada de la zona de transición. Allí encontrarás las carpas donde tendrás tu bolsa roja, la de ciclismo, con el casco y el resto de material que necesitarás en ese segmento. Cámbiate y deposita en esa bolsa todo el material que has utilizado en natación. Después coloca de nuevo la bolsa en el colgador correspondiente a tu dorsal y dirígete al rack donde está tu bicicleta, cógela y ves con ella hasta la zona de monta, en la salida de transición. Importante, hay una pequeña diferencia entre la transición masculina y la femenina, por la ubicación de las carpas y la salida hacia el parque de bicicletas. Tenlo en cuenta el día que vayas a dejar las bolsas. Circuito de ciclismo Sales de transición y pasas la línea de monta en la que encontrarás un cued. A partir de ahí, puedes montar en la bici e iniciar el recorrido. Te esperan dos vueltas de 44,7 kilómetros cada una, sobre un circuito sinuoso y técnico en los primeros 15 kilómetros, entre las zonas de Peguera y Calvia. Durante el circuito tendrás cuatro puntos de habituallamiento, el primero en el kilómetro 9, el segundo en el 40,3, el tercero en el 53,4 y el cuarto en el 84,7. Importante, si por cualquier razón debes retirarte en este circuito, recuerda que debes informar a la organización. Si tenemos que recoger tu bicicleta, la dejaremos de nuevo en la zona de transición, donde podrás recogerla durante el Bike Checkout. Señalización del circuito Marcaremos el trazado de Bike como mínimo dos días antes del evento. Utilizaremos cartelas con fondo rojo y flechas blancas. Importante, puedes descargarte el track del circuito en tu dispositivo GPS y entrenarlo los días anteriores al evento. Eso sí, respetando siempre las normas de tráfico, especialmente en los puntos que en carrera irás contra dirección. En el circuito de bici, entre el kilómetro 13 y el 16, y entre el 58,3 y el 61,3 de la segunda vuelta, encontrarás una zona en la cual debes tener especial precaución. Se trata de un segmento del circuito en el que la carretera está dividida en dos carriles, uno para los participantes que suben y otro para los que bajan. Es una zona de curvas cerradas, muy rápida en bajada, con un cambio de dirección que no es el habitual de circulación, y con densidad de participantes que circulan en ambos sentidos. Por lo tanto, cuentas únicamente con un lado del carril para realizar las maniobras. Te pedimos que tengas especial precaución en esta zona, concentración máxima, y sobre todo, limites tu velocidad en bajada para acometer las curvas sin problemas. Habituallamientos de bici En cada habituallamiento de bici, encontrarás los siguientes productos en este orden. Agua, isotónico, cola, plátano, barritas, geles y agua. Es importante que tengas en cuenta que en los habituallamientos habrá zonas delimitadas y señaladas para tirar los residuos. Recuerda que debes respetar esas señales y tirar tus residuos en esas zonas. La normativa es estricta en este ámbito. Drafting En las pruebas de media distancia no está permitido. Tiene que haber 12 metros entre bicicletas medidos desde las ruedas delanteras de ambas. La penalización por esta infracción puede ser entre ciclistas y con respecto a las motocicletas autorizadas en el circuito. El tiempo máximo para adelantar es de 25 segundos, contados desde el inicio de la maniobra y entrada en zona del deportista. En el momento en que te rebasan, te conviertes tú en triatleta en zona de drafting, por lo que debes dejar los 12 metros reglamentarios con el ciclista que te ha adelantado, antes de iniciar si lo deseas una nueva maniobra de adelantamiento. Durante el segmento de ciclismo, los oficiales pueden mostrar dos tipos de tarjetas, azul para sancionar el drafting y amarilla para otras circunstancias, básicamente bloqueo o lanzamiento de residuos en zona no autorizada. En el caso de recibir tarjeta azul, deberás parar obligatoriamente 5 minutos en el siguiente Penalty Box. La carpa del Penalty Box estará situada al inicio de la segunda vuelta y antes de la entrada a la T2. En caso de haber sido sancionado antes de llegar al Penalty Box, deberás parar cuando llegues allí y cumplir la sanción correspondiente. No puedes retrasar tu parada en el Penalty Box para la segunda vuelta si la sanción ha sido durante la primera. En caso de recibir una tarjeta amarilla, deberás cumplir una sanción de 30 segundos en el Penalty Box. Allí habrá un oficial al que deberás indicar la sanción que debes cumplir, con el fin de que tenga en cuenta el tiempo de parada. Por último, recuerda que la acumulación de tres tarjetas azules significa la descalificación. Tres sanciones por drafting también significan descalificación. Servicio mecánico. La tienda de bicicletas BAS será la encargada de llevar a cabo el servicio mecánico en esta carrera. Podrás encontrarlos en la zona de feria, el jueves y el viernes previos a la carrera. El sábado, estarán en zona de transición a primera hora, de 7 a 8 y 30 de la mañana horas. Después, irán al circuito de ciclismo, zona de Penalty Box, inicio de la segunda vuelta, donde estarán desde las 10 hasta las 1 de la tarde. Aquí puedes ver los horarios del servicio mecánico. Transición 2. Baja de tu bici antes de llegar a la línea de desmontaje y dirígete con ella hasta el rack en el que está tu número de dorsal. Deja la bici colgada y llega a la zona de carpas, donde encontrarás tu bolsa azul con los materiales de carrera a pie. Una vez cambiado, recoge el material que has utilizado durante el ciclismo, mételo en la bolsa azul y colócala en el mismo lugar de donde la has recogido, el de tu número de dorsal. Después, ya puedes salir de la T2 al circuito de RAN. En la zona de transición hay dos zonas de cambio diferenciadas, una para mujeres y otra para hombres. Circuito de carrera a pie. Sales de transición y recorres los 497 metros de enlace entre la T2 y el circuito de RAN. Pasas junto al arco de meta para iniciar la primera de las cuatro vueltas de 5.150 metros que transcurre entre el bulevar de Peguera y el paseo de la playa de Palmira. El recorrido combina distintos tipos de pavimento, paseo, adoquín, etc. Es un circuito de dificultad media, bonito y con un gran ambiente. El trazado estará señalizado con marcas en viales, giros y cambios de sentido, etc. Puedes descargarte el track en la guía del atleta o en la sección de circuitos en la web. Habituallamientos en circuito de carrera a pie. Contarás con puntos de habituallamiento cada 2,5 kilómetros. En todos ellos encontrarás los siguientes productos. Agua, plátano, barritas, cola, isotónico, agua. Entrada a meta y finalización de carrera. En la última vuelta del run, en la bifurcación, elegirás el camino hacia el arco de meta. Una vez lo cruces, te pondremos la medalla de finisher y te dirigiremos hacia la zona de postmeta, situada a unos 60 metros de la meta. Allí podrás descansar, recuperarte, hacerte un masaje, beber y comer lo que desees. Tendremos también una carpa de primeros auxilios. Recuerda que solo las personas que participan en la carrera tienen acceso a esta zona. Si quieres ver a tu familia o amigos en ese momento, dispondrás de una zona habilitada para visitantes, en la que podrás verles a todos. El sábado 14, a partir de las 3 y 30 de la tarde horas y hasta las 19 horas en la zona de transición, podrás retirar tu bicicleta y las bolsas azul y roja. Para poder hacerlo, deberás mostrar tu dorsal de carrera y tu pulsera, además de devolver el chip de cronometraje que has utilizado. Importante, en caso de que no devuelvas el chip, deberás efectuar un pago de 50 euros. Arbitraje y reclamaciones. Challenge Peguera Mallorca es una prueba que forma parte del calendario de la Federación Española de Triatlón. El proceso para llevar a cabo reclamaciones será el siguiente. Podrás realizar apelaciones o reclamaciones hasta las 7 de la tarde, es decir, hasta 50 minutos después de la finalización del evento. Las reclamaciones se realizarán al lado de la carpa de registro, oficinas CECOR, donde se ubicará el juez árbitro. Asimismo, cualquier consulta sobre resultados o cuestiones que necesites aclaración te podrás dirigir al juez árbitro. El jurado de competición encargado de resolver las reclamaciones estará compuesto por Delegado técnico, representante FETRI y representante FETRI. Cronometraje y resultados. Elite Chip es la empresa encargada de cronometrar y publicar los resultados de carrera. Es una empresa local que lleva a cabo eventos deportivos internacionales en las islas. Contaremos con tecnología MyLabs y Chips modelo Championship. Los resultados se publicarán en la app Elite Chip y en la web oficial del evento. Podrás seguir el Live Tracking, paso por puntos de control y hacer seguimiento de otros atletas. Premios y ceremonia de entrega de premios. Los tres primeros y las tres primeras clasificadas de cada grupo de edad de Challenge Peguera Mallorca tienen trofeo. Las seis primeras y los seis primeros de la categoría Pro tienen trofeo y premio económico. Importante, los premios se entregarán en la ceremonia que tendrá lugar a las 7 de la tarde del sábado 14 de octubre en la línea de meta de Challenge Peguera Mallorca. Te rogamos que compruebes si has ganado premio, ya que la única oportunidad de recogerlo será durante la ceremonia. Puedes consultar en nuestra web los diferentes premios y categorías. Servicios sanitarios en carrera. Contaremos con diferentes equipos de asistencia y sanitarios en cada uno de los recorridos y en las zonas de salida y meta. La empresa que coordinará estos servicios es Falk. También contaremos con la Asistencia de Protección Civil de Calviá. Si en cualquier momento necesitas utilizar estos servicios, puedes contactar con cualquier persona de la organización. Pronóstico meteorológico. Esperamos temperatura entre 24 a 25 grados, con actualización de información el viernes tarde para tener referencia para el sábado día de la competición. En la revista digital Insider's Guide puedes acceder a toda la información sobre cómo disfrutar la carrera como espectador, las actividades paralelas, atracciones que podéis visitar en Calviá, información del lugar, gastronomía, etc. Esta publicación es ideal para sacar el máximo partido al evento. Objetivos de desarrollo sostenible. La celebración de esta carrera es muy importante para la zona. Sirve para asociarla con la competición y el entrenamiento en cualquier época del año. Además, genera un importante impacto económico asociado. Trabajamos para que el proyecto incida positivamente en la comunidad. Y entre otras, desarrollamos las siguientes acciones. Usamos materiales biodegradables en la producción de elementos claves como trofeos, medallas, chips, camisetas o bolsas de carrera. Usamos productos de kilómetro cero y locales en el habituallamiento de meta. Animamos la carrera por medio de agrupaciones locales. Apostamos por utilizar en lo posible, en los habituallamientos, recipientes de más de un uso. Contamos con empresas, clubes y entidades locales en la organización. Donamos parte de la recaudación a entidades que trabajan para el desarrollo comunitario. Fomentamos la dinamización comercial y la restauración por medio de programas como Pasta Party Itinerante. Que tu paso por Calvía solo deje la huella de tu gran experiencia. Te pedimos que seas responsable en el uso de los recursos, que respetes el entorno, que los residuos que generes acaben en los depósitos adecuados, y en general, que disfrutes de esta carrera al máximo sin dejar otro rastro que no sea. Tu sonrisa en las fotografías y una gran marca en la clasificación. Y hasta aquí el briefing. Si necesitas aclarar alguna duda, puedes escribirnos a ais.calvia.com o venir a vernos a la zona de registro y te atenderemos rápidamente. De parte de todas las personas que formamos parte de Challenge Peguera Mallorca, mucha suerte, deseamos verte cumplir tu objetivo y disfrutar de tu sonrisa en meta.